Desde que conocieron el proyecto y sus impactos, los empresarios afiliados a la Corporación Turística de Puerto Varas manifestaron su oposición. Y razones tienen, además de la ubicación del futuro relleno sanitario La Laja, que será a tan solo 7 kilómetros de la principal comuna turística de la región de Los Lagos, se suman varias preguntas sin respuestas, como las supuestas ventajas técnicas de concentrar a gran magnitud el desecho sanitario de todas las familias de la provincia de Yanquihue. Una cosa absolutamente, desde el punto de vista de la ingeniería de transporte, digamos, que no tiene respuesta. Según ellos, en ese tiempo, el estudio de impacto ambiental demostraba claramente que las economías de escala de este proyecto eran tales que justificaban la sobrecarga del transporte, que significa desde Calbuco, Yanquihue, Puerto Montt, Puerto Varas, a un solo punto de la provincia, en que parte importante de sus escaseces estructurales son precisamente las redes viales de transporte. Para el vocero del gremio, las características del terreno no la hace el más idóneo para disponer de las miles de toneladas que llegarán al lugar, temiéndose por la contaminación del río Mauyín y su eventual impacto en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Todo esto, dice Ortuzar, sin contar que en el verano la dirección del viento surhueste podría producir efectos devastadores para los miles de turistas que buscan justamente un aire limpio. No hubo nunca una respuesta razonable, siempre fue un misterio. ¿Quién estaba realmente detrás de este proyecto? En tercer lugar, la historia de los títulos de propiedad de esos terrenos es otro motivo de sospecha, sobre todo los antecedentes de personajes que ostentaban en ese tiempo cargos públicos, digamos. Nosotros no tenemos para nada claro la cantidad de transacciones pre-compra por parte de que finalmente pareciera que fue del municipio de Puerto Varas, se hizo de ese terreno y el cambio en la valorización. Una decisión gubernamental que para el empresario turístico es un retroceso a la vocación turística de la ciudad, cuyo componente principal es la naturaleza. Un proyecto de construcción y operación que además plantea, contempla tecnología y financiamiento impuestos, lo que no sucede en la mayoría de los países, donde se busca abiertamente la mejor opción para disponer de los residuos sólidos domiciliarios. Un proyecto así hoy día en el mundo, en ninguna parte del mundo, va a ser aprobado. Ni desde el punto de vista de la tecnología, ni desde el punto de vista del financiamiento, ni desde el punto de vista de la logística, ni menos desde el punto de vista de la ubicación. ¿Por qué llega adelante entonces? ¿Qué creen ustedes? Esa es una muy buena pregunta, yo creo que es la pregunta fundamental. Para los próximos días el gremio espera reunirse con el alcalde del municipio, organismo mandante de la iniciativa, para conocer así su postura e intentar además obtener respuestas a interrogantes que a más de 10 años aún no están claras. No tendríamos la opinión que tenemos, ni tendríamos la preocupación que tenemos hoy día, si es que hubiésemos recibido las respuestas que nosotros estábamos buscando. Y le repito, no es una buena respuesta, no es un buen antecedente, no es un proyecto transparente, la tecnología es obsoleta, el lugar es el inadecuado, es desgraciadamente el evitarse enfrentar, a juicio nuestro, un problema mayor con otro problema mayor aún, que sería continuar con este mal proyecto.